En los 70, en los 60, tuvimos una causa importante y ha sido uno de los éxitos diplomáticos más importantes del mundo. Pero la historia diplomática no se acabó allí. O sea, nosotros seguimos teniendo mucho que aportar al mundo. Nos quieren escuchar, tenemos una agenda que avanzar, que al final se repercute en mejor condición de vida para los panameños. Hoy tenemos otro, tenemos Javi dice que tenemos como 40 Pokémon de legendarios, pero es que este podcast es un podcast legendario. Yo creo que ponle otro ruidito encima del f*** porque no creo que a Erika le guste. Tenemos a Erika Moines en el podcast. Ella fue la super canciller de Panamá que nos defendió en todo lado. Ella trajimos en Harvard tirando puñi y patada por Panamá. Y bueno, la trajimos en un charter privado para el podcast, solo para el podcast, para que viniera a responder unas preguntas que tenemos sobre soberanía y sobre democracia. Y bueno, como siempre, ese charter vino gracias al mejor Ron de Panamá, Ron Casa Historias. Pronto lo van a encontrar en todo lado. Aquí les dejo el Instagram y bueno, Javi, vámonos con el podcast. Erika, bienvenida. Gracias. La gente me estaba escribiendo, no sé si has visto mi contenido, que yo tengo que ser un poquito más diplomático con la gente. Saben que aparentemente como que mis maneras no son muy diplomáticas, pero me ha funcionado muy bien. ¿Tú qué opinas? Yo creo que está bien y que eres diplomática. Al contrario, nunca te escucho agresivo con tus invitados, entonces no. Ah, bueno, dale. Para que sepan que el que gane estoy pidiendo pauta y para entrar de canciller. Bueno, Erika, bienvenida. Estoy muy, muy feliz de tenerte aquí porque tenemos muchas cosas puntuales que hablar. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Cuéntame qué haces en Panamá. Estoy visitando tres días. Tuve varias reuniones. Yo estaba adelantando una investigación sobre la confianza en Harvard, que tiene muchas aristas sobre confianza ciudadana, el gobierno. Y en este momento me interesé mucho porque me escribieron y demás sobre la confianza en las encuestas. Que desafortunadamente en Panamá se han vuelto como que generan... Tú lo dices, Ayuna. Claro, pero no solo todos los días, sino que la gente las toma por ciertas y en función de eso toman una decisión u otra. Y eso está muy mal porque tenemos suficientes datos en la última década, esto no solo de Panamá, sino de Latinoamérica, que no han sido exitosas en predecir el resultado. Entonces estás generando y decidiendo en función de algo que no deberías. Al final tú tienes que estar preocupado es cuáles son los problemas de Panamá y quién tiene mi confianza, tu confianza, la confianza del que lo esté considerando para resolverlos. Acabas de decir una cosa que dijiste, que es que en base a las encuestas la gente toma decisiones. Explícame un poquito qué decisiones se toman en base a las encuestas. La diferencia que tienen muchos países en Latinoamérica versus un país como Estados Unidos es que ahí hay dos partidos. O eres demócrata o eres republicano. Así que aún así los indecisos, digamos que siempre existen, una encuesta no te va a hacer cambiar de opinión. Si tú eres demócrata no te vas a cambiar de opinión en base a lo que diga. En los países pluripartidistas, Panamá es uno, es posible, y tenemos datos por ejemplo, al menos el 15% de los ciudadanos toma su decisión de voto en las últimas 48 horas. Wow. Ajá, pero es mucho más alto. En Costa Rica es arriba del 30%, o sea, depende de los países. Pero lo que estamos hablando es un nivel de indecisión alto que están como esperando a ver qué es lo que dicen o quién debe ser en función nuevamente porque no hay estos binomios de un lado o el otro. Entonces, me parece injusto y la gente, yo creo en la democratización del conocimiento, que la gente entienda que ese documento que tú estás leyendo puede que no refleje una fotografía de la población y no puedes tomar tu decisión en base a eso. Eso que tú dices que deciden en las últimas 24 horas y 48 horas en otros países, y por lo general, ¿qué quieren decidir? ¿Quieren ser parte del que está de primero? ¿Quieren saber hasta el último momento el segundo o el tercero o el primero? Si estoy votando anti-gobierno, si estoy con algún candidato controversial, en fin. Ok, o sea, déjame ver si va a ver. Si yo quiero decir que voy a ganador, espero para ver quién está de primero y digo, ay, voté por ello, voté por ello, voté por ello, voté por ello, que ganó. Y el que quiere que no gane dice, bueno, ¿quién está de segundo? ¿Quién está de segundo? ¿Quién está de segundo? Ok, claro, y ahí sí le encuentro sentido el porqué de eso. Ahora, yo no sabía jamás que en Panamá era tan alto ese número. Sí, y no solo eso, lo que pasa es que tú piensas, hace 30 años, 40 años, había una identificación ideológica en todos los países de Latinoamérica. O eras de izquierda, eres de derecha, te identificabas, tenías una bandera pintada en tu jardín, lo que sea. Hoy en día, esa identificación ha disminuido enormemente. Ahora, lo que tenemos es un montón de gente indecisa que no se identifica y que está esperando un poco. Entonces, que te pregunten hoy qué es lo que tú vas a hacer en un año. Si tú probablemente no sabes ni qué es lo que vas a hacer el fin de semana. Entonces, dirás algo del momento, pero realmente no es garantía de que así vas a proceder. Entonces, no puedo yo tomar mi decisión en base a lo que tú dijiste en un momento que quizás no sabes o vas a cambiar de opinión. Cuando tú haces esta investigación, o como tú la comienzas, ¿por qué nace esa idea? O sea, ¿por qué ese tema específico? A ver, yo estoy muy interesada en la confianza porque el nivel de confianza de todos los latinoamericanos en nuestros gobiernos es bajísimo, es el más bajo de todo el mundo. Nosotros tenemos menos confianza en nuestros gobiernos que los africanos sobre los gobiernos africanos, por ejemplo. Wow. Bueno, por eso tiene tan poco sentido. Bueno, pero, o sea, aquí hay un problema y hay un problema serio. Y entonces, esos péndulos que hablan, que si la izquierda, que si la derecha, que si cambian. En las últimas elecciones, todas, el que ha ganado es el candidato opositor principal. O sea, no hay esta estabilidad, no hay esta sostenibilidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué tenemos todos esta frustración? O sea, eso hay que entenderlo y luego, más que preocuparlo porque sí, sabemos que no tenemos confianza, pero si te quedas hasta ahí nada más describiste el problema. Yo creo que uno tiene que pensar en la solución. ¿Qué podemos hacer? Hablemos con todos. ¿Qué herramientas puntuales, fáciles de implementar, podrían ayudar a mejorar ese nivel de confianza? Mira, eso que, para la gente que nos está viendo, escuchando, ese cuento de que siempre gana el partido opositor es una mentira que nos han dicho que es como un check and balance latino. Y claro, es que no puedo repetir, bueno, para que haya un check and balance latino, no un peso y contrapeso. Pero en el caso de los países de primer mundo y muchas veces de Estados Unidos, siempre hay continuidad en el gobierno. ¿Es real que en un país haya verdaderos cambios en solo cinco años? Que pueden haber cambios, por supuesto, por supuesto. O sea, aquí, con voluntad, nosotros, por ejemplo, Panamá es un país de muchísimos recursos. Y que tú hables hoy en día que aquí hay mucha gente que no tiene agua potable, es absolutamente irrisorio. O sea, entonces, aquí nosotros tenemos unas necesidades absolutamente básicas que no hemos cubierto y que nadie me puede explicar a mí que en cinco años no se pueden resolver con voluntad. Pero ojo, los problemas, los proyectos, y que yo creo mucho en proyectos grandes de infraestructura, porque automáticamente Panamá, un país pequeño, por ejemplo, tú generas uno de esos proyectos y empleas a medio mundo y vienen de afuera y lo hemos visto, ¿no? Esos proyectos no se generan, se licitan, se financian, se conciben en un día, ni en un mes, ni en cinco meses. Entonces, tú no puedes llegar a un gobierno y diciendo, ahora voy a pensarme y voy a traer, ya tú pensaste cómo lo vas a financiar, porque piensa el caso de Panamá. Todas esas obras maravillosas que piensan, ¿ya han pensado cómo las van a pagar? ¿Van a subir la deuda que ya está ultra maximizada? ¿O les van a subir los impuestos a la gente que no puede más? O sea, ¿de dónde vas a sacar esos recursos? O sea, toda esa parte y ese engranaje, tú no puedes llegar porque un proyecto requiere factibilidad, impacto ambiental, o sea, todas estas cosas. Entonces, si te la pasas en eso para cuando acabas bien el próximo gobierno, hay que tener algo de eso. Y la otra parte que hemos hecho de la investigación es que esas llamadas lunas de miel de los gobiernos se han acortado. El capital social, por haber confianza tan baja en los gobiernos, es cada vez más pequeña esa ventanita. Entonces, tú tienes que realmente entrar con una determinación de esto es lo que voy a hacer y esto es lo que voy a hacer temprano, porque no lo puedo hacer en el año 4 o en el año... Y aquí, bueno, Panamá, por ejemplo, ahora se han extendido estas campañas electorales eternas en donde ya gobierno de dos años y el resto es campañas y campañas y campañas, ¿no? Eso se siente, de verdad que sí. Sí, te hago una pregunta muy puntual en cuanto al tema de confianza. Latinoamérica, como tú dices, en el tema de las ideologías, ha habido ese shift constante de izquierda a derecha, pseudo izquierda, pseudo derecha, esto y lo otro. ¿Eso de verdad hay una ideología detrás de cada gobierno? ¿O tú piensas que simplemente es la bandera y que todos son... negocian? Porque yo he visto candidatos de derecha saltar para partidos de izquierda. He visto manos de izquierda implementar... O sea, y creo que hay una diferencia muy pesada entre Sudamérica y Centroamérica, pero Panamá siempre se ha mantenido como que al margen de esa novela. ¿Por qué es esa diferencia? Te voy a dar un ejemplo concreto. En la elección de Bolsonaro y Lula, se tiró una encuesta en donde primero le preguntaban, ¿te identificas con la izquierda o la derecha? Y la gente no podía ubicar a los candidatos con la izquierda o la derecha. No representa ya hoy en día gran cosa. Para la mayoría de los ciudadanos que no identifican estas políticas públicas, representan este camino, no. Que está mal o está bien es una realidad. Entonces, más importante, y efectivamente tú lo has mencionado, nosotros tenemos presidentes que se han autoidentificado netamente de izquierda y su ministro de finanzas es completamente de derecha. Así que, uno, es importante cuando tú estás viendo estos nuevos líderes, ¿cuál es el gobierno y cada uno bajo qué línea se maneja? Porque al estar este vacío un poco de ideología de partido, tienes que escuchar entonces cuál es esa propuesta concreta, no solo de la persona, ¿no? El rey que se sienta ahí. ¿Y quiénes son los que están detrás que van a manejarlas? Porque al final un poco de esa mística es la manera como van a implementar esas políticas públicas. Y al final, yo es que regreso, ¿qué es lo que te preocupa a ti? Y cada uno de nosotros tiene sus necesidades. O sea, la condición de vida de los panameños ha disminuido enormemente. Entonces, en vez de estar preocupado, ¿qué es lo que dice la encuesta? Preocúpate y entiende cómo tú crees que se debe solucionar. Porque a veces hay como... Tú exactamente qué es lo que estás esperando del gobierno para asegurarte que... A ver si eso es lo que estás escuchando de las personas que estés siguiendo, ¿no? Siguiendo la línea de lo que acabas de decir y con ese tema de la credibilidad, sobre todo de las encuestas. Yo estoy sorprendido porque yo... Obviamente yo estoy muy metido en el tema político y conozco muchos candidatos. Entonces, claramente tengo acceso a la gente de cada partido. A mí me llegan a la semana cuatro encuestas y la gente del mismo partido me dice ¡Ey, esta es real! O sea, me dicen, esta la hicimos real. Dando de entender como que hay otras que no le hicimos reales, pero... Yo le digo, ¿por qué dentro del mismo partido hacen encuestas que no son factuales? ¿Por qué esa información o esa data que no sirve porque no es real no les ayuda? Y me pongo a pensar, ¿será que los que rodean al rey, como tú dices, lo que quieren es entregarle como que falsa información para que el tipo los mantenga ahí al lado? Porque la realidad no es... A ver, yo lo veo como un tema... Aquí hay dos temas. Está la parte que tú dices y está la parte de la política. Que no tiene nada que ver. Mira, tú acabas de decir una cosa y disculpa que me extiendan con la pregunta. Tú acabas de decir una cosa que tú acabas de decir, por ejemplo, que claro, cuando tú vas a entrar a un gobierno yo tengo que tener con quién yo quiero licitar, qué empresas están, cómo lo voy a financiar. Se van como un día el FIT, el Fondo Verde. Pero eso no gana elecciones. Tú le dices a un man, el Fondo Verde va a financiar, el man así, ¿eh? Y chucha, me estaba hablando. Entonces, tú que has trabajado mucho gobierno, ¿cómo tú encuentras ese balance? Porque Panamá es un país, Latinoamérica, es un lugar que el populismo es rampante. Bueno, pero ahí está la labor como gente como tú que tienen que hacer, que es el conocimiento y compartir, involucrar a la gente. La gente dice que no le gusta la política y en Panamá me parece que es uno de los países donde más se habla de política. Es una cosa increíble. Definitivamente. Pero en vez de volverlo personalista, del tal y si hizo o no hizo, etcétera, nos hemos olvidado un poco de pensar de los problemas y de cómo se pueden solucionar de una manera realista. Entonces, regresar un poco a ese discurso de si te dieron 100 dólares para que votaras por tal candidato, entiende que esos 100 dólares no te van a durar 5 años y tus hijos no van a vivir de eso y tu calidad de vida no va a mejorar. Entonces, en vez de criticar a la otra gente, ay, es que no saben, pero aquí en Panamá y en muchos países en Latinoamérica se ha perdido como esa organización comunitaria. Ahora son los políticos y nosotros y ellos son malos, pero no te involucras. Entonces, yo personalmente, para mí, es como mi misión en la vida tratar de que todo el mundo se involucre y de que no vean como el problema de otros. Todos vivimos en Panamá. Entonces, esto es responsabilidad de todos, no solo de algunos. Aquí tú me acabas de decir una vaina y te tiro tu... Mi amiga es boxeadora, para que sepa, así que ella sabe. Tú me tiras a mí y te tiras uno para atrás. Tú acabas de decir que eso es responsabilidad de gente como yo. Bueno, te hago la pregunta que yo pienso. Yo creo actualmente que la mayoría de los culpables de esto son los medios tradicionales. Porque tú me acabas de decir a mí que es mi responsabilidad. Yo tengo una potestad y una posibilidad de traerte a ti, hablar contigo y que todo el mundo vea esto. Pero, a ver, los que tienen... Mi opinión. Los que tienen el populismo rampante, los que tienen la polarización al día, son los medios. O sea, yo veo... Y no porque quiero decir ni A ni B, pero, a ver, los medios de Panamá, específicamente, tienen a uno o dos o tres o cuatro candidatos todos los días. X diputados, X alcalde, X... Todos los días. Lo único que hacen es... Y aquí te va... Aquí tiene una pregunta. A mí me pareciera que sos... Que la gente de los medios son más activistas políticos que periodistas. ¿Cómo es posible que tú dejes una noticia e inmediatamente tú en tu Twitter opines sobre la noticia? Entonces, la gente culpa mucho a la manera que se maneja la política, pero es que el plano del medio, o sea, el puente entre el político y el pueblo son los medios. Y eso es... A mí me da... No te voy a decir que pánico, pero a mí me da pánico cómo de verdad nos pintan como la serie Succession. Pero bueno, así que nos pintan la vaina igualita. Entonces, ¿cómo luchamos contra eso? Sí, además de que... Digo... Además de que... Mira, a mí lo que no me gusta, Erick, te voy a decir una vez que me frustra. Yo hablo con muchos jóvenes de política. Me gusta. Les insisto, hablemos de política. Y a mí me da miedo que tengan... Ellos tienen miedo entre ellos de hacer su postura. Porque la polarización en los medios digitales, en la televisión y en todo lado es tan fuerte que a ti te dicen que tú eres PRD. A mí me gusta... Un ejemplo. A mí me gusta Gaby Carrizo. Se nos están robando, se nos trajo un ladrón. A mí me gusta el panameísmo. Pero sí se maneja... Yo voy con Ricardo, tú eres corrupto. Yo voy con el fula... No, nada es absoluto. Eso es el día que vimos. Es como que, wow, nos quieren tener, como tú dices, callados. No quieren que se comuniquen, no quieren que hablen. Y tú que has sido parte de tantos engranajes, el presidente no es el que cambia el país. Todo el mundo puede aportar su granito de arena. Y todo es responsabilidad de todos. No es que solo puede, es que es tu responsabilidad. O sea, nosotros panameños nos gusta la crítica, nos gusta el morbo, nos gusta decir qué mal se está haciendo. Pero olvídate de salir, ¿qué gano yo con venirte a decir que hay corrupción? Y entonces, mejor hablemos de cómo se puede solucionar en vez de los problemas que hay y cómo todos podemos ser parte de eso. O sea, el hecho de que tú estés en gobierno no significa que te vas a volver corrupto. Para nada, no tiene nada que ver. Y ojo, hay gente que asume, bueno, mejor que vaya un rico porque así no roba. En gobierno, roba el que es pobre y llega al gobierno y el que es rico y llega. O sea que eso es una cuestión de valores y de ética. Las personas que están bien formadas y que les interesa y que reconocen es un honor servir a tu país. Por supuesto. Es un honor la política de interés si la sacas un segundo y dices, oye, es que tengo un chance de darle y de contribuir, de cambiar, de oportunidad. Es un trabajo yo creo que te da y te da una enorme satisfacción propia. Entonces, si tú por un segundo dices, es que esto es todo lo que yo tengo, no necesito más salario, no necesito absolutamente más nada que salir al día siguiente y mira, lo más importante es salir sintiéndote bien, no llegar a, y aquí todo el mundo se preocupa en cómo llego a sentarme en esa silla, no cómo salgo bien de la silla. Por supuesto, y lo que tú haces es puntual, por ejemplo, a ver, y se lo digo a los pelados porque mi lucha es, ey, metanse, involúquense, que se metan a ser políticos, tatatata, mira, cómo puede ser, y cuando se lo digo y le expongo un tema porque están tan polarizados, tienen tanto miedo y le han clavo tantas cosas en la cabeza que le digo, ok, tú no vas por el, vamos a ver el partido actual, el PRD de Nito Cortizo, señor presidente, muy respetuoso con los monetarios, si a mí me dicen, Oli, el presidente necesita tu ayuda para tal proyecto, yo le voy a decir que sí a quien sea, ¿por qué? Porque yo no puedo decirle, ah no, que se joda Panamá, yo no voy a poner mi conocimiento, mi causa, mi interés, porque es un presidente que yo no me gusta, si es mi gobierno, ahí pago mis impuestos, en ese país vivo, y de las políticas públicas se determina mi calidad de vida, entonces, a mí lo que, lo que, lo que me, a mí me da mucho dolor, y yo creo que esto tú lo viviste de primera mano, es que muchos gobiernos, y no me refiero a presidente, me refiero a ministros, secretarios, directores, ponen buenas ideas, y lo único que hace la oposición, aunque sea la mejor idea, mañana van a decir, presidente Oliver Mesa, cuenta la cura para el cáncer, y la oposición va a decir, no nos parece, no nos parece, porque eso es una falta de, eso es una falta de todo, porque le va a quitar el trabajo a la gente que hace quimioterapia, entonces yo digo, wow, pero, y yo, tengo una manera muy objetiva, y le digo, man, esta idea que dijeron, o este plan, ayuda al país, pero como no lo dijiste tú, o no le puedes dar crédito, vamos a desbaratar, y yo creo que, el mismo pueblo, le mete el pie al pueblo. no, no, pero yo te voy a decir, y cómo se traduce eso luego hacia el futuro, todos los candidatos, siempre de oposición, donde sea, sus ideas son mejores, y si llega el título, lleva el de anterior gobierno, hay que deshacerlo, hay que votar a todo el mundo, porque todos eran malos, viene mi gente, hay que, si había un proyecto de casa, seguro que era malo, ahora vengo yo, de cero, a empezar, yo no estoy diciendo, que tú tienes que continuar todo, pero hay cosas, que se hicieron, que se hicieron bien, y la capacidad, de continuar en el tiempo, a pesar de que no tenga tu nombre, ayuda al país, y Panamá, ha tenido, en todo, estrategia de turismo, de cinco años, estrategia de atracción, de inversiones, de cinco años, y las van cambiando, tú necesitas estrategias, en el tiempo, y no decir, es que todo era malo, y ahora empiezo de cero, porque ni tú lograste, ni el anterior, me explico, y otro que yo me la vas a parar tuya, te quiero, quiero pick your brain, con temas puntuales, en base a tu experiencia, conocimiento, y grandes estudios, tú sabes que, ellos tenemos, estudios parecidos, ella Berkeley, New York, pero ella comenzó en la UMA, en la USMA, y yo en la LAT, usando la tumba Marx, o sea que en verdad, es la misma valla las dos, yo estudié dos carreras a la vez, y tú también, sí, bueno, pero yo me lo doy, fue periodismo, para que los periodistas, no me digan, bueno eso, mira, quiero pick your brain, con lo siguiente, lo primero es, el tema de la soberanía panameña, la soberanía panameña, siempre ha sido un tema, desde la época, 70, 80, 60, muy fuerte, el tema de, seamos soberanos, para mí la soberanía, no se negocia, pero estos últimos años, hemos visto, un baile, de posturas, de lo que le convenga, nunca había visto, y tú me vas a corregir, pero nunca había visto, una embajada de Estados Unidos, tan opinionated, con los temas de Panamá, gay, a mí me da, a mí me da, opinión personal, a mí me da mucha risa, porque, cuando, Estados Unidos dice algo, y a ti no te gusta Estados Unidos, tú dices, ay, el país que más guerras tiene, el país que más importa droga, el país que más esto y lo otro, pero cuando Estados Unidos dice lo que te conviene, tú dices, uy, el país número uno, o sea, los, entonces, no me gusta que la gente, vaya la vara con ese tema, no me gusta que tenga opinión de mi país, y, quiero saber, primera pregunta específica, ¿tú qué opinas, de que, haya habido tantas opiniones, del gobierno de Estados Unidos, en cuanto a la política panameña? Sí, yo, a ver, comparto, primero, uno, que la soberanía no se negocia, pero, yo creo que más importante, que pensar en soberanía, es que Panamá, tiene su capacidad, autodeterminación, y no necesitamos a más nadie, ¿qué significa eso? Que tú tienes que tener tu agenda propia, y que cuando no tienes agenda, te la imponen, ¿qué agenda tenemos ahorita mismo con Estados Unidos? ¿qué estamos pidiendo? ¿qué estamos esperando de ellos? Porque si tú no estás esperando nada, te imponen la agenda, tú tienes que llegar, y tener las relaciones diplomáticas, bilaterales, con cualquier país, con tu propia agenda, si tú no impones, y marcas la tónica, y ahí es el momento de no, no entender el valor que Panamá tiene, nosotros tenemos un valor estratégico, que todo el mundo reconoce, y a veces a nosotros se nos olvida, y piensan, nos van a olvidar, o no van a decir, oye, ¿tú sabes dónde estás sentado? Esto es un lugar estratégico, para todo el mundo, y así lo valoran, entonces, ahí es un poco, súbete un poco, y entienda dónde estás parado, y llama a capítulo, y pon el orden, en todos lados, para la derecha, sea Colombia, sea Costa Rica, Estados Unidos, quien sea, pero esa tónica, la marca uno, entonces, no nos podemos agobiar, cuando simplemente, no hemos hecho, ese ejercicio de decir, esto es lo que a mí me interesa, esto es lo que quiero, y esto es lo que espero, y el respeto que espero de todos. Completamente de acuerdo contigo, y me gustó mucho, si no tienes tu agenda, te la imponen. Pregunta número dos, el tema de las listas, leo muchos comentarios, me dicen, es que para mí pasó esto, merecemos estar en las listas, el tema de las listas, aquí voy a hablar, desde un punto ignorante, porque nunca he estado en la jugada, veo todo desde afuera, y leo, pero yo, conozco las leyes, bancarias de Estados Unidos, conozco, cómo yo puedo llegar al banco, con qué plata, yo conozco cómo funciona, en países como Uganda, Dubai, Europa, y yo te diría una cosa, que Estados Unidos, tiene varios estados, en el que tú puedes hacer, más de tres cosas, tienes Bahamas y las Vírgenes, España, tiene Andorra, Inglaterra, Irlanda, Francia, que nos meten todo, tiene Mónaco, China, tiene Hong Kong, tiene Macao, y el punto para la gente que no está entendiendo, es que todos estos países de primer mundo, que nos meten en todo, tienen sus paraísos, por supuesto, fiscales, por supuesto, a nosotros nos acusan, nos hacen show, mi opinión, tú me dirás tu postura, es que lo único que están haciendo es, mermando nuestra capacidad, de realmente aprovechar, de muchas facilidades bancarias, para otros países y servicios, y el panameño dice, ¿cómo es ese cuento? Ay, es que somos, no, no tienen idea, cómo son los países, y lo que hacen los países, que nos ponen en estas listas, y a mí me da mucha rabia, porque te doy un ejemplo, yo soy un consultor, te lo comenté, y tú en Estados Unidos, llegas a un banco, con un cuento que dice consultoría, y listo, aquí te acusan de todo, aquí es ilegal, aquí esto y lo otro, eso a mí me frustra, porque el panameño opina, dándose plomo, por países que, no tienen idea, de lo que está pasando, entonces, ¿cómo tú manejas eso? ¿qué tú piensas de eso? Dos cosas, uno, estoy plenamente de acuerdo, con lo que tú dices, y lo tenemos medido, a ver, cuando a nosotros, nos meten en la lista, y que se va un montón de capital, aquí tú sabes dónde acaba, en Miami, si era dinero mal habido, qué bien que allá se fue, y allá no es dinero mal habido, y como eso, también ha pasado, Suiza pasó por un problema, complicado de listas, y no sé qué, y todo el dinero, en Estados Unidos, qué conveniente, dicho eso, Panamá está metido en las listas, entonces, tú lo primero que tienes que hacer, es salir de ellas, lo más rápido, porque nos está haciendo daño, pero una vez que salgas de ellas, que nunca debimos haber entrado, y no podemos estar en ese, tirejala, porque nos está haciendo daño, yo creo que nosotros, tenemos que, como reclaim, nuestro valor, y nuestro, el respeto, era de lo que hablaba, o sea, yo estuve en Miami, hace poco, hablando precisamente, de los movimientos, y como allí, todo lo que llegaba, nadie estaba haciendo, o hablando nada, al respecto, entonces, yo creo que, no nos tenemos que, tener miedo, a otros países, por lo que nos van a hacer, absolutamente no, nuevamente, aquí regreso, al valor que nosotros tenemos, hay un trabajo que hacer, que creo que ya está a punto, de terminarse, aleluya, nosotros teníamos que salir, y vamos a salir de las listas, pero una vez que salimos, no debe haber manera, que nosotros volvamos a entrar a eso, porque una vez que ya estás metido, en el hueco, esto es un problema, porque estás por un lado, diciendo, ay, es que te llevas los dineros, pero por el otro, estás en esta lista, donde estás tachado, como, ¿no?, paraíso fiscal, y todas esas historias, y hay que hacer un trabajo, muy, muy duro, para recuperar, parte de esa reputación, de país, porque luego, te vas a España, y te chequean, cuatro veces, si vienes de Panamá, versus si vienes, de Costa Rica, o de Colombia, eso no puede ser, entonces, ese es un trabajo, que tenemos que recuperar, pero aquí, hay una agenda, claramente, conveniente, de ciertos países, que se siguen beneficiando, y nunca los ves metidos, en ninguna lista, me da mucha paz, que hayas dicho eso, porque yo pensaba, que te hablan de locuras, así que, y claro, mucha gente no, no conoce, o sea, desconoce el tema, y tiene miedo, de tener una postura firma, sobre ese tema, la otra pregunta que te quería hacer, era sobre la democracia, de este país, a ver, hace poco, en Guatemala, le quitaron, la oportunidad de correr, al que estaba número uno, para ser para presidente, ok, yo, hace poco, me leí un libro, que me regaló un tío, que habla sobre, el autoritarismo, habla sobre, el populismo, habla sobre, como los gobiernos manipulan, los pueblos, para mantener el poder, y, a mí me da, un poquito de preocupación, como Panamá, está cayendo en esos juegos, y te quiero hacer, una pregunta, muy puntual, ahora mismo, estamos en el tema, de un candidato, que está siendo juzgado, por tercera vez, y puede perder, la oportunidad de correr, si su sentencia queda en firme, ok, donde está el balance, entre, que el panameño, escoja quien es su, su, su candidato, el fuero electoral, se crea para proteger, la democracia, no el candidato, se crea porque, yo no me imagino, que pasa en un país, que un mes antes, dos meses antes, de que el candidato, que tiene el 40, 50, no sé, por ciento de los votos, le digas al pueblo, y sabes que, no corres, yo creo que por eso, se hacen los juicios, o antes, o después, mucho, mucho panameño, con su postura, celebra, sí que no, pero yo creo que, si, a ver, si logran utilizar, esta táctica, para que no corra, a mí no me importa, si corra o no corra esa parte, eso no es el tema, el punto es que, estamos abriendo una caja de Pandora, para truncar la democracia, de diferentes maneras, porque el que lo hace uno, lo hace dos, lo hace tres, tú que opinas, de este caso específico, a ver, cuando tú hablas de democracia, en general, y el caso que citas, de Guatemala, tú sabes que, lo más importante, para mantener esa democracia, una real, institucionalidad, porque si tú tienes, institucionalidad, que en Panamá, es un sistema, netamente presidencialista, ¿no? O sea, aquí, el presidente, pone a los magistrados, ¿sabes? Como dijo Widen, los magistrados, juzgan a los diputados, los diputados, los magistrados, aquí, como esto, no hay realmente, una separación, y una institucionalidad, todos están, de alguna manera, conectados, mientras tú tengas, mayor fortaleza, y eso no tiene que ver, con las personas, ahorita mismo, simplemente, que es nuestro sistema, y por eso, la importancia, de que cada institucionalidad, se maneje, de una manera, independiente, y pueda seguir, porque si no, estás en estos sistemas, uber presidencialistas, siguiendo, una ruta, específica, para favorecirse, o para mantenerse, o para perpetuarse, en el poder, yo creo que, el mayor, beneficio, o la mejor, que podemos darle, a nuestro país, es entender, que la fortaleza, de esas instituciones, separados, o de esa separación, real, que no existe, en la mayoría, de nuestros países, en este momento, es importante, uno, y dos, aquí regreso al rol de la prensa, el rol de los medios, cuando hay, todas estas concentraciones, de poder, de alguna, de alguno, de esos poderes, en particular, el que ha sacado, adelante, por ejemplo, investigaciones durísimas, como fue Odebrecht, en alguna medida, fue el rol, de la prensa, porque hay una parte, investigatoria, que es importante, esas investigaciones, que tú haces, que ayudan a los ciudadanos, a entender, qué es lo que está pasando, si hay, en algunos casos, o sea, qué es lo que estaba pasando, no sé, en Colombia, en temas particulares, y sale la prensa, entonces, aquí, bajo lo que tú hablabas, el problema, es que no puede ser, esta, permanente comentarista, o intención, detrás de los medios, sino que tiene que haber, realmente, un valor, de investigación, de qué es lo que está pasando, y que todos tengamos, la información, para poder entender, sí, o no, o qué, me explico, o sea, así es como generas, la actividad, y la, sí, la, sí, porque a mí, lo que me, me atrevo a decir, que me preocupa, claro, es que, seamos un asmerreír, para, para la, para la, las organizaciones internacionales, diciendo que, ahora en Panamá, quitan o ponen candidatos, a nada de las elecciones, a mí, lo que me ha gustado siempre, es que, Latinoamérica, siempre ha visto a Panamá, valga, valga el tema de la soberanía, pero, como un pequeño Estados Unidos, porque siempre ha sido, como que un país, dentro de sus, falencias, muy, sabes, muy respetado, en el cuanto, el tema de, de corrupción, en las elecciones, transparencia, papá, y a mí me encantaría, que eso se mantenga así, porque yo creo que, a ver, el tema bancario, es un poquito más complejo, pero el tema básico, de que un país, tiene que tener dos cosas, sobre una democracia, es, no nos enfrentan con nosotros, y el pueblo, escuche a sus dirigentes, creo que, todo lo demás, se puede ir trabajando, siempre, siempre que protejamos, estas dos, que ningún país, decida, qué pasa en mi país, y que el pueblo tenga, ojo, aunque, y es un, es un lema, que tú siempre has dicho, yo, puede que no esté de acuerdo, con lo que tú dices, pero voy a dar mi vida, para que puedas decirlo, o sea, esas libertades, que tenemos que tener como país, creo que, que no pueden ser trastocadas, ni negociadas, y creo que son los que nos han mantenido, hasta el día de hoy, un poquito por encima de, de, de la región, porque, el que no, el que no viaja, no conoce, cómo está Latinoamérica, Latinoamérica tiene, gobiernos, lugares, partidos, y, y tú vas a saber esto, bastante bien, los presupuestos, de los otros países son, o sea, no alcanzan ni para hacer nada aquí, o sea, aquí Panamá, yo siempre hago el ejemplo, de la educación con Costa Rica, que mi mamá es Tica, por eso que yo hablo mucho de Costa Rica, entonces, me siento como que, ah, que me van a decir, si mi mamá es Tica, así que, así como que también, medio de allá, ¿no? Pero, mira el nivel de educación de Panamá, estamos de último siempre, trae la ambulancia, y Costa Rica está siempre lo más arriba, porque no tienen plata, entonces, yo siempre le digo a la gente, de que Panamá y Costa Rica, si tuvieran que hacer una carrera a la luna, sería así, Costa Rica tiene 20 astronautas y una nave, y Panamá no tiene astronautas, porque tenemos mil naves, vamos a llegar porque tenemos mil naves para quemar, y yo creo que eso es lo que tenemos que, que lograr, o sea, tenemos que lograr, equiparar esas mil naves que podemos pagar, y tener mil astronautas para que, para que viajen esas naves, pero no, a ver, yo quiero regresar a la idea, porque tú simplemente estás asumiendo, que la justicia, está siendo utilizada, por una intención electoral, yo no lo sé, pero yo lo que sí te puedo decir a ti, es que yo quiero tener la esperanza, igual que espero que todos los panameños tengamos, que la justicia panameña se está fortaleciendo, eso es a lo que todos tenemos que aspirar, que cada institución, en Estados Unidos, ahorita mismo el presidente, expresidente Trump, está siendo juzgado, el primer caso que entró, era un caso, que nadie esperaba, que fuera el primer caso, vamos a ponerlo así, que fue por las mujeres, nadie esperaba, que si era un expresidente de Estados Unidos, su primer caso, ante la justicia, que lo que, a lo que voy, es que no parecía, que fue diseñado, de parte, de los demócratas, eso era lo que parecía, pero era la justicia, en su, en su, en su engranaje, andando, que tenía un caso andando, que finalmente lo forman, etcétera, y ellos proceden con su caso, en la medida, que todo funcione así, es decir, yo te voy a juzgar a ti, porque, si te robaste la plata, tengo que ir detrás tuyo, me explico, eso puede pasar, y nosotros hemos tenido, ya no sé cuántos presidentes, creo que cuatro, cinco, que han sido, investigados, por estos mismos temas, y yo creo que, hay algún valor, en tener la esperanza, de que, nuestra justicia, se esté fortaleciendo, y que trabaje, de manera independiente, no, afectada, por intereses, en ningún lado, eso es lo que tenemos que aspirar, todos como panameños, ese es el valor, de la institucionalidad, que en este caso, en nuestro caso, es lo que yo decía, no es perfecta, por el sistema, como lo tenemos, pero a eso tenemos que aspirar. Yo creo que también, eso que acabas de decir, suena mucho, porque también en la asamblea, mucha gente piensa, que XY es culpa del presidente, y muchas veces no saben, que la asamblea, tiene un poder increíble, en este país, que yo me atrevería a decir, yo me atrevería a decir, que en the long run, la asamblea, tiene más peso, en el país, que el presidente, y su gabinete, en cinco años, e impunidad, impunidad, sí, que pueden decir, lo que quieran desde ahí, no solo decir, además, además de, hay impunidad, hay impunidad, pero bueno, tenemos que aspirar, que las cosas van a cambiar, regreso a la esperanza. Te quiero hacer, otras preguntas, en base a tu, a cuando fuiste canciller, tú ves series, tú ves Netflix, sí, viste la serie esta, de la diplomática, diplomática esa, que fue a Inglaterra, ¿no la viste? Todo el mundo me la ha mandado, pero no, yo cuando la vi, mira, 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 así tuvo que haber sido, hey, tienes que verla, tienes que verla, tienes que verla, te quiero preguntar cosas, que vi ahí, a ver si es verdad, o sea, primero de todo, vamos a ver, a ti te designan, como canciller de la república, ese es el ministro de relaciones exteriores, ¿no? Sí. Canciller. Ok, a ti te llaman, y te dicen, y tú vas a ser la canciller de Panamá, ok, quiero, quiero entender, quiero saber, no está como más bochinche que, pero entonces tú, pasas a ser la figura de Panamá, para el mundo. Sí. Ok, ¿qué se siente eso? El agra más, instinto más básico, tener, tener Panamá con otro país. A ver, es una enorme responsabilidad, una enorme responsabilidad, tú sabes que a mí me mandan tweets todo el tiempo, o son mensajes de que, hey, arréglate, peínate, este, no sé qué. Igual que la serie, tienes que verla, igual que la serie. dije, ¿qué te pasó? En mi cabeza, mi responsabilidad, y no quiero decir que voy a ir, aunque he salido así, quizás, es ir preparada, entonces, mi obsesión creo que siempre era, yo tengo la responsabilidad de dejar bien a Panamá. ¿Quién te decía eso más, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Y la verdad. Pero espérate, pero yo lo veo de un lugar de cariño, o sea, nadie me está mandando, me mandan cosas, dije, hey, aquí hay un tratamiento, ve, 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 yo, 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 el tema, ¿sabes el tema de repetir ropa? Sí. Dije, las mujeres, dije, a mí me cuesta, a mí me cuesta mucho porque, es que tenemos, no repetimos, dije, pero, pero, es culpa tuya, y de tus amigas, porque a nadie de nosotros, nos importa si repiten ropa, este pueblo de Dios lo usaba como en 80 podcasts, y yo lo amo, y que yo, yo decido qué me voy a poner, ¿cómo me lo pone mi empleada? Dije, ah, me toca blanco, entonces, bueno, eso es un tema aparte, ajá, mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad, y yo, o sea, tenía como presente, tengo que dejar bien a Panamá, todo el tiempo, pero yo te voy a decir una cosa, el, nosotros, creo que a veces, nos equivocamos, en pensarnos menos, y aquí, hay profesionales, extraordinariamente, o sea, cada vez que tenemos un problema, vamos a ver a quién traemos de afuera, ¿cómo, por qué? Tú no sabes que aquí hay gente extraordinaria, preparada, y yo, en mi medida, yo jamás me sentí intimidadas, sentándome con todos los cancilleres, presidentes, yo decía, yo estudié lo mismo que tú, me preparé igual que tú, y en esta reunión, cuidado, que me leí más cosas que tú, entonces, yo creo que, de ese empoderamiento es importante, porque si no, estás como agachadito en la reunión, como, ojalá que no me avisen, quiero que nada pase, no, 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 nosotros tenemos algo que aportar, y cuando tú regresabas al tema de la soberanía a Panamá, en los 70, en los 60, tuvimos una causa importante, y ha sido uno de los éxitos diplomáticos más importantes del mundo, pero la historia diplomática no se acabó allí, o sea, nosotros seguimos teniendo mucho que aportar al mundo, nos quieren escuchar, tenemos una agenda que avanzar, que al final, se repercute en mejor condición de vida para los panameños, porque donde dejas tu nombre en alto, o sea, nosotros tenemos un proyecto que se llama Misión Panamá, para salir en un montón de periódicos de afuera, hablando de cosas positivas de Panamá, que es lo que necesitamos, de empoderamiento de mujer, de cambio climático, y te sonarán cosas como, ay, cambio climático, y todo el mundo está hablando de cambio climático, y cada vez que aportamos algo bueno, salimos en todo, salimos bien, salimos bien, lo necesitamos. Y como canciller, ¿qué herramientas tienes tú para coercer otros países? Sí. O sea, por ejemplo, tú di que, a ver, no sé, eso ya es locura mía, ¿no? Yo me pongo tus zapatos, tus tacones. Dije, tú llegabas ahí, y tú puedes decir, por ejemplo, dice, mire señor, bájame el tono de voz, o sus barcos van a pagar más aranceles. ¿Nunca tuviste una posición así, o tenías esa potestad? A ver, si te digo honestamente, muchas veces la quise tener y no la tuve. Yo creo que nosotros deberíamos tener un rol, sí, más fuerte. Nosotros tenemos aquí cosas importantes, y creo que podríamos mover un poco, pero dicho eso, todo el mundo tiene su estilo, y mi estilo de conectarme con la gente no es un estilo agresivo, creo que es un estilo muy humano y auténtico, y yo creo que a través de eso, a ver, yo tengo en chat, no sé cuántos cancilleres, montones que todavía me chatean, o me escriben, dice que me estoy pasando, o le digo, dice que acaba de ver este árbol que me dijiste que tu esposa te lo mandó, y yo creo que esa conexión muy humana es refresca. En el mundo de la diplomación te tratan como, hola, siéntate ahí, no, no, o sea, oye, échame el cuento de, pudiste correr ayer o llegaste tarde del aeropuerto. ¿Me explico? Yo creo que esa conexión humana no necesariamente tienes que ir a sentarte a gritarle, sino, y te ayuda a mover la balanza. Te sorprenderías cuántas veces tienes una oportunidad que te dicen, oye, Panamá debería estar aquí, te interesa que los incluyamos, porque tienes esa conexión humana, auténtica, ¿no? Yo creo que hace 30, 40 años la diplomacia vivía solo de la reunión de pasillo, ¿no? Claro, 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 claro. Y no sabías cuando te sentabas con la persona de enfrente, si tenía y había hablado con otros tres países o quería, yo creo que es refrescante para tratar una manera nueva, más auténtica de, es lo que hay, esto es lo que queremos, ni te preocupes porque no te voy a cruzar en el otro lado, porque esto es realmente lo que quiero y lo que me interesa, pero decirlo de frente. Si no llegas con agenda, olvídate. Estás ahí echando cuentos y qué bonito la obra social que tuviste, pero no resolviste nada para tu país. Claro, tiene todo el sentido del mundo porque te daré más puertas de conocimiento. Yo también me imagino que las perspectivas de otros países, como para decir, Panamá podría hacer esto, podría ser lo otro, claro, y tú tienes ese canal. Y en cuanto a la vida tuya viajando, constantes viajes, constantes países diferentes, ¿cómo la viviste? ¿Te gustó o no te gustó? Bueno, yo soy mamá, así que yo sí te tengo que decir, yo escogí muchísimo, muy pensados, aquellos que yo pensaba que eran absolutamente necesarios para estar el mínimo tiempo posible. Yo además viví tiempos de pandemia, con lo cual tenía encima más pensado como, cómo se debe manejar esto de una manera eficiente de recursos. Y yo quería estar aquí con mis hijos lo más pronto posible, ¿no? Entonces, es como yo hago ese tiempo eficiente de, tengo que estar en la reunión o conectar, estar, ¿no? Entonces, las agendas son súper cargadas o eran súper cargadas, súper. Y el tema de manejar cónsules, embajadas, embajador, esto y lo otro, ¿tú qué postura tienes sobre eso? Porque yo siento que hay muchos embajadores o consulados que, no sé si de repente se les puede, no sé si dar más responsabilidad o exigir más, como hay otros que tal vez su trabajo solamente es como que estar ahí. O sea, ¿cómo es tu postura con este organigrama internacional del país? Uno, yo creo que hay que profesionalizar más, significa que hay que darle más oportunidad más. El contingente que nosotros tenemos de embajadores que vienen de carrera es minúsculo y tendríamos que tener esta historia de que eres donante de campaña y entonces viene presidencia y te pone... Y estamos a Miami. Eso no significa que automáticamente no vayan a trabajar y hay muchos que vienen de esa línea que lo han dado el todo. Y que hacen un buen trabajo, claro, por supuesto. Extraordinario. Pero a mí me gustaría, si tuviera la capacidad, yo creo que ese contingente que se han matado por tantos años, que conocen muy bien cómo se maneja y cómo llegas a las agendas, debería ser mayor. Pero dos, hay un rol importante de los embajadores y de los consules que no es la reunión de cóctel. ¿Me explico? Y tú lo ves aquí mismo. Mira, yo te voy a dar un ejemplo a ti que te gusta del deporte. Yo, obsesionada también por el deporte, empecé con una iniciativa en donde todas las embajadas, aquí hubo los embajadores, íbamos a visitar alguna... Le decía, escoge tú el deporte que quieras. El embajador chino me gusta el ping pong, o la embajadora canadiense me gusta lo de kayak. Ok, perfecto. Y haz un algo, dona algo, involúcrate. Todos querían participar. O sea, lo que te quiero decir es que para ellos venden su país, salen en todas las redes, la gente contenta, el de Japón también, por ejemplo, que quería de karate. Ay, yo les doy los uniformes. Entonces, tú vas buscando cómo hacer ese engranaje de que él vende su país, tú te aprovechas de ese servicio exterior en Panamá, o al contrario, el nuestro allá, y se van generando esas oportunidades que no solo son económicas, también culturales, que son muy bonitas, ¿no? De intercambios de comida, etcétera, música, hay tanto. Mira, la gastronomía panameña, aquí hay tanto para vender. Si tú te organizas y haces, eh, una real estrategia diplomática afuera y adentro en el turismo, de lo que tenemos, de los circuitos que se han creado, de todos estos chefs que tienen para aportar. Entonces, sí, aquí hay mucho para vender. Y además, la gente habla mucho del café de boquete, y tienen que entender una cosa, el producto número uno de Panamá es la piña de chorrera. Ya saben, la piña de chorrera es la número uno a nivel mundial. Después del café ya están manzanilladas. Es que, de nada, muchachos. Entonces, ¿qué te iba a decir? Erika, y te voy a preguntar, tú, a ver, yo he tenido la dicha, de conversar con mucha gente en la política, y muy pocos, o sea, no quiero sonar así como, pero sí, hay muchos que están en panga, o sea, no tienen mucha carisma, no tienen mucho manejo, se pierden en lo político, les falta lo humano, otros, vamos a decir que hay gente un poquito más suelta en diferentes temas ajeno a lo político. Yo creo que tu perfil, y me atrevo aquí a hablar de ti en frente tuyo y contigo, yo creo que tu perfil es un perfil muy importante, pero creo que es un perfil muy, no sé, una mujer joven, con muchos estudios, con mucha credibilidad, hiciste un gran papel, me acuerdo que, creo que ha sido de las pocas políticas aplaudidas después de dar ciertas declaraciones, estoy súper claro, obviamente, creo que yo por el tema que me gusta, hasta más orgulloso me hizo esas entrevistas que diste, esa postura que tuviste más que una medalla deportiva, por ejemplo, entonces yo me imagino que dentro de este mundo que tenemos, que se llama Panamá, tú eres un asset muy, muy, muy preciado, quisiera saber si alguno de los candidatos te ha ofrecido o te ha dicho algo de repente como que, no te interesaría tal cosa ahora que vienen las elecciones, en este poco momento. No, yo no me he acercado, ni he tenido ningún acercamiento con candidatos, estoy muy, muy enfocada en lo que estoy haciendo, es en este momento lo que puedo, lo que quiero contribuir, que creo que ahora estoy de presidenta de un think tank en Washington, me reúno con gente allá todo el tiempo, estuve con dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, la próxima semana veo a otro, yo vendo Panamá todos los días, o sea, yo soy lo más creyente, de que aprovecho el comercial para recordar lo maravilloso que somos, pero a ver, o sea, a mí me gusta pensar que quiero darle entusiasmo y alas a otras personas, a otras mujeres, a otras madres, a decir, esto es posible, que es fácil, no, es complicado, es duro y es un sacrificio muy grande, pero vale la pena, y hay un nivel de satisfacción, y sí, tú lo dices, o sea, ¿sabes cuánto yo agradezco el cariño que yo he recibido? Porque a mí nadie me escribe esperando un puesto, a mí nadie me escribe esperando un contrato, tú sabes que cada, cada comentario que yo recibo, yo lo valoro, esta es una persona que realmente se identifica o dice, podemos hacer las cosas distintas, a punto, no está esperando el nombramiento, no va a recibir nada de cambio, claro. nada, y aquí hay gente, aquí hay gente y panameños que realmente no quieren vivir de la política de intereses. No, definitivamente, y te creo 100% porque, a ver, yo conozco mucho, y lo he dicho mil veces, yo conozco muchos panameños que son increíbles, yo conozco gente aquí, como tú dices, eso de traer gente de afuera siempre es necesario, y creo que hay mucha gente que viaja, que vive afuera, que es increíble publicidad para Panamá, yo creo que Panamá merece más, creo que Panamá merece, no sé, definir su marca país, creo que Panamá merece, uff, porque creo que con los recursos que tenemos, creo que lo que falta es voluntad. Bueno, si yo fuera candidato para algo, yo te estaría jodiendo horriblemente, dije, es más, yo pienso que, de todas las mujeres que he conocido, yo creo que tú tienes perfil para ser la próxima presidente mujer de Panamá, así que, pongan en los comentarios para ver, poniéndole ahí en el spot, bueno, cuéntame, ahora que te vas aquí, ¿qué tienes a futuro? ¿Qué tengo a futuro? Tengo ya montados casos de estudio con varios presidentes, a los que les ha ido bien, por qué les ha ido bien, ya sé que me han criticado, porque he estado organizando, por ejemplo, con el presidente Bukele, ay, ¿qué por qué? Y que lo estás avalando, eso es un caso de estudio, yo no sé qué es lo que les pasa, no pueden ver, o sea, es todo lo malo, perdón, pero o sea, el hombre tiene ahorita mismo dentro de su país, uno de los niveles de credibilidad más altos, el más alto, así que, seguido por Chávez de Costa Rica, ¿por qué no, como yo no entiendo, por qué no podemos analizar, por qué no podemos entender, qué es lo que está pasando allí, qué ha hecho bien, cómo lo ha hecho, son casos de estudio que tenemos, entonces, bueno, ¿me podrán dar todo el hate que quieran? Denmelo yo, o sea, yo creo que aquí hay que analizar y ver y generar como ese plan, esa estructura de, esta es la manera como tú organizas un gobierno estable, donde generas credibilidad para luego poner esos cambios profundos que necesitamos, que yo regreso, mira, el tema de la educación, por ejemplo, yo me siento en deuda con el resto, en la medida que no contribuyo a que todos tengan las mismas oportunidades que yo tuve, y esas oportunidades, o sea, yo viví de becas, mi papá tuvo que vender lo que tenía también para poderme mandar, y con, o sea, yo tenía becas, mi papá, por tanto, y aún así era difícil, andaba con un folder por todos lados para ver cuáles eran las becas, y te hablaba, por ejemplo, que por qué no hay becas deportivas aquí para jóvenes, esas oportunidades, todos somos responsables de que se den, de que se den, porque si tú tienes educación, el resto viene, si tú tienes una población educada, el resto cae de su peso, y nosotros lo que tenemos que invertir, invertir es asegurar que la estructura funcione, que los niños salgan con un nivel de escolaridad bueno, yo te decía, yo me siento que, mis hijos vivieron en pandemia, estando en la casa, y bueno, yo era una mamá que trabajaba, o sea, yo no estaba encima de ellos, yo sé que mis hijos estaban, era chateando con el amiguito, no estaban ningún conectado, en la, en, no, para, para dar la clase, no, ellos estaban, eh, esos dos años, son dos años que perdieron los niños, y mis hijos que tenían la oportunidad de por lo menos la clase, yo visité en lugares donde unas comunidades que les mandaban un whatsapp a todos los niños, y a ver si alguno chequeaba, o sea, eso es todo un tiempo, que ahora, como tú te aseguras que ese niño, recupera eso, recupera, y que, lo que le digo que yo digo, todos nos tenemos que sentir en el mismo plano de, yo te puedo dar de tu a tu, con el país que seas, tenemos una deuda enorme, entonces, eh, sí, yo creo que aquí hay como, muchos proyectos y muchas aristas que se pueden ir sacando, qué es lo que ha funcionado, cómo ha funcionado, eh, para generar algo a positivo, eh, mi investigación, eh, afortunadamente ha logrado interés de mucha gente, de participar o de involucrarse, tengo, eh, hemos hecho encuestas, ya en muchos países, ahora estoy empezando a hacer los focus group de los que yo quiero participar también, claro, y no solo en Panamá, en todos lados, es escuchar, oye, qué es lo que piensas, cómo se podría mejorar, eh, es mi granito de arena, no es perfecto, igual y nadie lo lee, eh, pero yo creo que hacer esas radiografías y lo que te decía, aunque me critiquen, porque si me reuní con tal presidente, bueno, pero mira, el caso de Abinader que yo te comentaba, que es otro caso que tiene un alto nivel de confianza, ese hombre, tú hablas con él, hizo su tesis doctoral en turismo, estaba obsesionado con el turismo, y a mí me parece que en vez de tener cuatrocientas ideas, está bien, enfócate en una y déjale eso de legado al país, en el día uno, él estaba montado en cómo traía a los turistas, les han aumentado, en pandemia estaban volando, y ahora ya han crecido, tú sabes cuánto genera el turismo, eh, que podríamos nosotros beneficiarnos en Panamá, en donde Costa Rica recibe lo mismo que el canal de Panamá, nosotros hemos dependido de una fuente, y no, no hemos visto como, entonces, hay, eso es, lo que quiero decir, eso es como un caso de estudio, decir, me enfoqué en una cosa específica, no quiero decir que es lo único que he hecho, pero eso es como, y quiero entregar temprano resultados, quiero entregar, y que la gente lo vea, y que los restaurantes se llenen, y que venden, y que van allí, y que compran acá, los emprendedores, o sea, hay tantas aristas, transportistas, todo el mundo, pero es algo concreto, en vez de estar diciendo, voy a resolver ochocientos, y luego no terminas resolviendo nada, ¿no? Sí. Yo creo que sí, y yo creo que también, por eso es que es importante que la gente que tiene la capacidad, y la preparación, y la voluntad, ojalá, sean las personas que lleguen a los puestos que toman esas decisiones, porque lo que me ha tocado experimentar a mí, es que gente muy capaz, muy, muy preparada, y con voluntad, no logra, que le den la oportunidad, o llegar a los puestos que toman las decisiones, y pues ponen gente que, volvemos un poquito más al tema político, ¿no? Pero mira, yo creo que, creo que, me he tomado todo tu culé hoy, estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, la verdad, y creo que sabes que cuentas con la plataforma que tengamos nosotros, para darle seguimiento y apoyar todos los estudios que estás haciendo, así que bueno, no sé, unas últimas palabras para tu fanaticada que te está viendo. Últimas palabras, yo creo que son positivas, mira, tú sabes que yo venía para acá, y venía a la gente formada, para subirse al bus, igual que ahorita está pasando en el metro, eso no pasaba antes, ese es Panamá, nosotros somos capaces, de organizarnos, o sea, las cosas que dicen, pero es que somos panameños, y no van a cambiar, no señor, si vamos a cambiar, poco a poco, ver a la gente recogiendo con el perrito, etcétera, poco a poco, uno va cambiando, pero, esa esperanza, tiene que ir de la mano con activismo, no puedes ser optimista, y esperar que las cosas no pasen, entonces, si tú estás escuchando esto, piensa, ¿qué puedes hacer? Piensa, ¿qué puedes hacer por tu país? Sales afuera y dices, en esto me voy a enfocar, en la basura, oye, en la basura, tú has visto lo que es la basura en Panamá, eso es lo que digo, son las condiciones mínimas, que uno tiene que arreglar, que son posibles, pero, requiere de todos. Bueno, ya saben familia, aquí les voy a dejar, toda la información de Erika, muchísimas gracias. Gracias. Y, gracias Javi, gracias Jordito. Estamos listos. Perfecto, oye, súper bien. Buenísimo.